¡Buenos días, buenos días, buenos días! Bienvenido a otra vuelta más del sonso, la otra vuelta más deportiva, otra vuelta más donde se habla de deporte sin sonsonete. Hoy, agradecido por vida, llegamos a los dos mil, perdón, a los dos millones de suscriptores. Llegamos a los dos mil corillos, se sienten como dos millones. En verdad, me lo agradecido con todo el corillo que poco a poco se sigue suscribiendo al canal, siguen regando la voz, estoy que no quepo, estoy pompeado. Y eso es que se trata de esta vuelta, de que la gente siga regando la voz. Nosotros vamos a seguir dentro del contenido, por ahí vamos hasta el 2066. El 2066 es que yo me retiro de esta vuelta, así que sigan suscribiéndose al canal, que vamos para encima, para encima. También quiero darle las gracias a Gil, aprovecharle, darle las gracias al corillo de los capitalinos de San Juan, que hoy miércoles en el Mario Quijote Morales, juego histórico, juego vida o muerte contra los grises de Humacao, que están encendidos. Hoy a las 8 p.m. vamos para allá de cabeza. En el juego pasado, en el juego pasado de Roberto Clemente, me dieron la IELC y Ediliano Alsonso de los capitalinos, inesperada. Así que he hecho ahora voy yo a Lugo, a Kiel Bien, a D.O. Dixon, sabes que eres mío, te quiero como si te hubieses parido. Agradecido siempre con ustedes. Y estoy pompeado con esa vuelta a la puertorriqueña. Así que he visto el mundo, he visto el mundo. A las 8 de la noche, Mario Quijote Morales, juego durísimo, Humacao, San Juan, el que gane, va para la final contra Ponzo, el que pierda, se quedó en el TTT. Así que hoy lo que tenemos en esta vuelta es, mira, nivel elite y nivel MVP. Y ahí les voy a presentar quiénes son nuestros invitados. Así que antes que todo, he chorado a la gente de GW5 Network, el estudio más duro ahora mismo de PR, las antiguas mayores, menores, Estados Unidos, 787-221-9530. 787-221-9530. Si quieres grabar tu podcast, tu contenido, tu anuncio, tu vuelta como manda, ahí está el número en pantalla, ahí está el email, zúmbale sin miedo. Y me lo vas a agradecer, mira, Leir, también la gente mía, Air Blizzard Solution, los más duros montando consolas de aire. Esta gente no falla, 787-756-5660-998-1463. Residencial, comercial e industrial. Vente, instalación, remoción, mantenimiento y sanitización, diagnóstico y reparación. Fueron a tu casa, a tu negocio, a tu cancha, a tu estudio. Pum, pum, te cotizaron. Son tantos. No tienes el TIC al momento. Come. Que es lo que tiene el Corío de Air Blizzard Solution. Señor, señora, usted se puede llevar ese aire que usted tanto desea. No pase calor. Que no. Porque esta gente tiene financiamiento disponible, damas y caballeros. Sencillo. No ponga a su esposa a sufrir. No sea abusador. Comprele su airecito que ella se lo merece. Hermana, oye, come. Y esta gente todavía sigue buscando empleados. O el video, la demanda está alta con Air Blizzard cada vez que subamos aquí. Así que, mary, importante. Los requisitos para poder, ¿verdad? Aplicar licencia de conducir, conocimiento básico, responsable y proactivo, puntualidad, disponibilidad de horario. Esta gente ofrece comisiones, que es lo que nos gusta a nosotros. Hicimos un buen trabajo, pum, toma una comisioncita. Bueno, de Navidad, si no puedes fallar, te pagan la colegiación. Colegiación, buen ambiente laboral y seminario, mary, por la compañía. Así que, no lo piensen mucho. Ahí está el número en pantalla. Ahí está la información que tienes que llenar el pan y enviar si necesitas trabajito o tienes experiencia. Mira, esa gente son de aquí. Llegan muchos años en la vuelta. Ahora mismo son el número uno en su área. Así que, dale para allá. Sin sonso y sin miedo. Y vamos al mambo, vamos al mambo, que tenemos una vuelta súper durísima. Estoy bien pompeado hoy. Siempre estoy en high. No importa la hora del día. Pero estoy más pompeado porque tenemos la visita de un tipo, de un tipo que está haciendo muchas cosas en el básquetbol a nivel anglosajón, a nivel enevejista, se puede decir. A nivel de estar viendo los tipos en desarrollo con unos talentos que los ve aquí y puede que mañana los vea en un NBA y en un equipo. Lo más que me sorprende es que lo veo y se ve un chamaquito y digo, pero este chamaquito en ese nivel que está, sobre la historia va a estar durísima. Así que hoy conmigo está el refuerzo de luz, voy a PR y el coordinador de video directamente del equipo de Miami de la E-League, Mikey Carrillo Villa. Dame luz, Mikey, papi. Bienvenido al sonso. Saludos. Para empezar, ¿cuántos años tú tienes? 25. 25. Wow. Qué loqueras, ¿verdad? A los 25 años yo estaba grillando por ahí y hoy te comes. En el cacerí ahí con los muchachos grillando, buscando a ver si voy a jugar con alguna liguita. Llega. Dime. Tener a Mikey aquí es un honor, es un placer, vamos a aprender mucho del trabajo que está haciendo y gente solamente 25 añitos, una historia de que se lo propuso y lo logró, lo está logrando hasta el momento con esa edad y bueno, adquirir conocimiento porque de verdad que tiene en el resumen chévere, ahí está con el equipo de Miami de la E-League y está de coordinador de video como tú dijiste. Eso es duro, ahora me estoy aquí con el iPad, tú lo que el hombre vaya a disparar por ahí, yo voy a estar aquí recopilando a ver si me da, me motivo y hago, me pongo a coordinar el video, este Mikey, bienvenido, primero, 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 así sin sonso, es un coordinador de video, en el ámbito deportivo. Es alguien que se prepara para los oponentes, juego por juego, así que realmente son dos diferentes facetas, está la faceta del personal que son los jugadores, así que uno pues describe y presenta un proyecto de video y un proyecto escrito de qué hace cada jugador con sus tendencias y a la vez que uno presenta eso, también presenta las jugadas, que son las tendencias del oponente, qué jugadas corres, cómo las corres y se presenta en video y se presenta en un formato de papel, de PDF. Así que realmente puede estar encargado de eso, se ayuda a los assistant coaches a crearlo o no mismo crearlo, solamente se rota a través de los assistant coaches y el video coordinator, y además de eso pues estar encargado de tener los files o los videos, o sea, el playbook, sea las jugadas que queramos correr en el futuro, sean diferentes tendencias o cosas técnicas que corren todos los equipos, básicamente correr ese sistema de video de jugada. No, ya no podemos ir, oíste, ya el tipo lo dijo todo. Mira, qué duro, es como un tipo de scouting, porque tú coordinas el video del equipo contrario, plus de nosotros. El del tuyo. Correcto. Qué peligroso. Y cómo empieza esa vuelta de, ¿verdad? ¿De dónde nace? Tú tienes 25 años, bro, el que puedes, me imagino que empezaste jugando a básquetbol, porque esa, ¿verdad? Llegar a ese nivel, ser un coordinador de video de básquetbol es que, en tu casa jugaste a básquetbol, ¿de dónde nace la vuelta esa de a lo que has llegado? Pues a mí me ha fascinado el ambiente desde chiquito. Yo jugué a básquet, no era, me opinan, no era muy bueno. O sea, jugaba, jugaba en los equipos B, jugaba, jugué en Bucabla, jugué en Bucabla, jugué en Notre Dame, jugué en Marista. Así que siempre me gustó el básquet, no era tan obsesionado como estuve con la NBA. Sobre Samuel con la NBA siempre estuvo. Pero, pues, año por año va creciendo. Una vez me fui a Estados Unidos, pues, me doy cuenta que es algo que se puede hacer que es posible. Y cuando, eso mismo, cuando tú tienes el background de que siempre te ha gustado el baloncesto, pero cuando ves la posibilidad, ¿cuándo estuviste cerca de algún momento que tú dijiste, mira, esto yo lo puedo tratar y creo que lo puedo lograr, esto de ser coordinador de video? ¿Fue un momento, algún juego, alguna experiencia que pasaste que te llevó a dar ese paso extra? Yo creo que cuando, pues, cuando me mudo y yo estuve como, yo diría como cuatro años, una vez me mudo, que me entero que es una carrera posible. Está este señor que me dice, me informa que está lo que es el student manager allá afuera y, pues, después de estar dos años en la universidad, no sabiendo que, ¿verdad?, cómo entrar al equipo, él me informa eso y, pues, de ahí, pues, arrancamos. Tú, como que tú me enteras, voy a practicar en el equipo, a ver qué pasa, pero dentro de esa búsqueda, traía un ejemplo, conocen la vuelta del coordinador de video, pero tú desde chamaquito hacías video, tenías alguna base, porque es lo mismo, ah, yo voy a hacer post con un ejemplo, pero yo estoy viendo, qué sé yo, a 80 de ese chamaco, desde hace tiempo dándole a estos tipos que están en el meneo y tengo una base, pero ser coordinador de algo tan complejo, porque, no, tú tienes que ser de individual, del equipo, es algo súper, súper complejo. ¿Tenías alguna base o cómo, cómo, cómo es la vuelta? No, hasta que estoy un par de añitos en Instralight University siendo student manager, pues, me doy cuenta que, pues, si uno no es jugador de baloncesto, o fue alto nivel, colegial, o en la NBA, pues, uno tiene que ir a través de los videos, así que, ya después de que estoy un año o dos con el equipo, que estoy siendo un student manager, que no tiene, no tiene que ver nada con el baloncesto, estás con el equipo, ¿verdad? Pero estás haciendo cosas de internado, dando pong, dando agua, o sea, lo que sea, después de como dos años, pues, me voy enterando que esa es la ruta que uno tiene que ir. ¿Y estabas participando de, de, ahora es como que el waterboy del equipo del East, de East, ¿cuál? De East Carolina, en Carolina del Norte. ¿Y tú te vas a Estados Unidos a estudiar, este, por qué? En high school, me voy, pues, porque somos una familia grande, relativamente grande, y pues, para ahorrarnos los chavitos, ya que puede ser in-state, y el tuition, cuando eres in-state, pues, te bajas. Así que nos fuimos por el high school, el décimo grado yo me fui para allá afuera. ¿Te fuiste chamaco? Sí. ¿Qué? Y cuando viene esa posibilidad de que tú la ves, ¿verdad? Puedo ser un coordinador de video, y la primera oportunidad, ¿cuál fue la primera oportunidad que te surge, que te dicen, mira, tenemos este puesto, ya tú tenías una experiencia de antemano, pero la primera oportunidad oficial con algún equipo o algún colegio, ¿cuál fue? La primera como video coordinator fue aquí en Guaynabo, con los Mets, la BCN, porque yo estuve de student manager con Israel University, y estuve de graduate assistant en Central Michigan University, que es otra división uno, y ese verano es que me ofrecen lo de, o sea, me invitan aquí para estar con Guaynabo, con los Mets, a mitad de temporada, súper last minute. Es malo, porque tienes que llegar a inventar que un literalmente... Sin saber qué está pasando. Sí, como, ese reto, ¿cómo fue? Tú llegar, no llegar desde el principio, ya quizás había un grupo trabajando, la liga estaba corriendo, yo creo que es un reto más difícil, ¿verdad? Porque no es lo mismo que te prepares de antemano entrando a la temporada, que te llamen de último minuto, trabaja con esto, esto es lo que hay. ¿Cómo tú tomaste ese reto? ¿Cómo fue trabajar en el BCN empezando ahí ese año? Yo creo que era parte de llegar y hacerlo, ¿entiendes? Porque son profesionales. Teníamos a Batman, por ejemplo, Renaldo, que es un veterano, son tipos que... ¿Y ese fue el año de la final? Ese fue el año después de la final. Ah, después de la final, ya. Pero son veteranos, tipos que saben, o sea, no en colegial, que los chamacos tienen 18, 19, 20, y si tú no sabes algo, ¿entiendes? No un big deal con estos tipos, son veteranos, y ya saben, así que tú tienes que poner el pie para adelante y dar lo que tienes que hacer, pero para mí fue bien, fue fácil el aspecto de que Greenberg, Brad Greenberg, que era el coche allá, me dio mucha libertad y pues me ayudaba, Jolito Rincón, fue asistente ahí también, así que entre ellos dos, la ayuda de ellos me ayudó mucho. ¿La vuelta de tú llegar a los Mets fue por Rincón? Fue por uno que se llama Adam Kaplan, que estuvo, un americano, que estuvo bajo Rispitino Nayona hace par de años, entonces nos habíamos conocido anteriormente, y pues él me mencionó hacia Rincón, y Rincón hacia Greenberg, y después de ahí pasó. Bueno, ¿por qué? Porque Catero estaba aquí en PRB. Kaplan estaba con los Mets de Guaynabo, sí. Eso vino con Greenberg. ¡Pero papi! Es una película, dijiste. Y después de eso, obviamente, trabajas en el BCN, ya tenías experiencia en college, antes de trabajar en el BCN. Una pregunta que te quiero hacer es de cómo tú comparas el BCN, comparando con el baloncesto que se juega ahí en college, el baloncesto que se juega en la G League, que ya está, pero el BCN, ¿qué de especial tiene? ¿Qué diferente tiene esta liga? Que ahora mismo es la liga más dura del Caribe, ¿verdad? Sí, para mí, pues, la fisicalidad. Yo he hablado con tipos que han jugado, ¿verdad? Aquí como refuerzo, que juegan allá afuera, y por la fisicalidad, obviamente por la G League, en la NBA, se meten 120, 125 por juego. No hay mucha defensa, aquí lo hay, comparado con allá afuera, pero realmente la fisicalidad y lo frecuente que se juega, en mi opinión, aquí se juega más frecuente que en la G League. Estás jugando dos, tres, cuatro partidos por semana, practican menos aquí. Así que lo frecuente y la fisicalidad fue lo más notable. So, que se te hizo más complicado, estuviste en Oregon State, que es una tremenda universidad, ¿se te hizo más complicado ese corto tiempo en el BCN estar con Oregon State por lo rápido que es, practican menos, obviamente, o gente, aunque llegaste a la mitad, obviamente se te va a hacer más difícil, pero ya que estabas instalado, es más complicado el BCN que el mismo Oregon State, que uno puede pensar universidad, es más estructurado, la comparativa es más difícil aquí. 100%, sí, entonces en colegial tú juegas dos juegos por semana, tienen más break, las prácticas allá son, en colegial son mucho más largas, pero, o sea, tienen el tiempo, tienen el tiempo, y aquí pues son veteranos, ¿entiendes? Así que la gente ya aquí sabe lo que tiene que hacer, o que va a hacer allá, son chamaquitos que uno, en términos de detalles, no tienes que estar tan detallado, ¿entiendes? Sí, sí, cuando estabas en el BCN, que estabas haciendo, ¿verdad?, coordinando los videos, tenías a un Realdo Balman, tenías ahí, ahí estaba el Zulo que metió el, este, Hans, ¿quién más estabas ese año? Ahí un montón de caballos. Mitch Kree que estuvo ahí. Mitch Kree, y Crawford. Crawford, ya que ahora mismo se me esconden, se me escapan un par de nombres, este, cuando estás, ¿verdad?, coordinando los videos, ¿qué jugador te impresionó de, ¿verdad?, de los Mets, y del contrario, tú dijiste, diatre, estudié a este tipo, y, bueno, me voló la cabeza. Él no, o sea, en el equipo como tal, los Mets, Renaldo, Renaldo, porque un tipo que uno ve desde chiquito, ¿entiendes? Y lo ve en la selección, por lo menos yo creciendo, lo ve en la selección, lo ve en la BCN, y es un tipo que se cuida bien del cuerpo, y tiene, creo que casi 40 años. Sí, es de los más veteranos de la liga. Y sigue, y sigue. Entonces, no, hermano, Renaldo, primero que nada. Qué duro, y de los equipos contrarios, que algún jugador que te llamó la atención, como que, ya, los fulanos de tal lado, en este, ¿sabes?, bueno, es lo mismo verlo en televisión o ser fanático, a verlo desde tus ojos, que es otra vuelta completamente la que vivía, la que veo yo. Yo creo que varía. Ese fue el último año, yo creo que el jugo, creo que fue el último año que jugó en Santurce. Así que varía. ¿Te impresionó la ética de verlo? Sí, o sea, simplemente tú verlo en televisión y lo estás viendo en persona, jugando en persona, que es diferente, ¿verdad?, verlo en persona y verlo jugar en un partido. Así que verlo jugar fue, estuvo brutal. Qué duro. ¿Y cómo es, cuando tú describes el trabajo? Porque sabemos que los jugadores, los jugadores quizás tienen dos sesiones de práctica antes del juego, por ejemplo, practican, tiran por la mañana, luego van, tiran antes del juego, para después jugar, pero en el caso de ustedes, los coordinadores de video, me imagino que tienen que estar sacado el juego y no dormir hasta uno o dos de la mañana analizando lo que sucedió, viendo videos. ¿Cómo tú nos describes tu trabajo? Un ejemplo, un día de trabajo normal tuyo, que vas a un partido y sales. Descríbenos para conocer cómo es eso. Sí, si jugamos ese día, usualmente hay lo que es un shoot-around, que vas y practicas cortitas por 45 minutos y tiras la bola, tiras la bola y pues va a través del plan, del game plan ofensivo y defensivo que vas a correr. Así que usualmente, por lo menos que sea a las 11 a.m., uno llega a las 7, 8 a.m., prepara el video, si es Miss, ¿verdad?, si es Miss Scout o si es de otro, uno usualmente prepara el video, que se va a pensar antes del shoot-around, que es el personal y son las jugadas, son los jugadores y las jugadas del oponente. Luego de eso, usualmente los jugadores están entrenando por un par de horas, porque cada cual tiene su rutina. Así que uno tiene que estar pendiente de ello, uno se reúne como coaching staff y pues va paso por paso cuáles son los game plans que vamos a tomar. Luego de eso va el shoot-around, luego del shoot-around, uno realmente tiene como 3 o 4 horas libres. Yo lo uso para adelantarme para el próximo juego, o el juego después, porque cuando el juego se acaba esa noche, tienes que tener ya todo listo para hacerlo el coach, ¿entiendes?, para que el tipo pueda irse para la casa y en su laptop, pues ve ya al próximo oponente. En cuanto a estructura, cuando llegaste al BCN, las herramientas que tenía, eran bien, nosotros siempre hablamos mucho de la estructura, del proceso en PR, a veces compararlo con una universidad no es justo, porque allá hay más recursos, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a, lo que me puedas decirle, en cuanto a la tecnología, la accesibilidad para las cámaras, ¿se te hizo más complicado? ¿O es real el struggle que tenemos nosotros a veces de no estar tan adelantado en ciertas cosas? Sí, el struggle es real, y se entiende por qué, es real, pero por lo menos en Guaynabo, ya que ellos estaban adelantados un poquito más, y ya que tenían coaches, ¿verdad? Greenberg, que vino allá afuera, estuvo en la NBA, estuvo en College Basketball, Adam Kaplan, igual estuvo en College Basketball, Jorjito, que estaba con las selecciones, así que, se notaba, se notaba el atraso, pero ellos trataban de hacerlo lo mejor posible, con lo que se puede hacer aquí, pero se notaba, se notaba claro. Mira, hermano, ¿te vas con la camiseta de Miami Heat Basketball? Cuando, ¿sabes? Yo creo que, en verdad, en verdad, nosotros hablamos aquí normal, pero, es una boladera de casco, y no, a lo menos me pude equivocar, mi piel es el único puertorriqueño, o no sé si hay más personas, pero, por lo menos, que yo puedo nunca así, que estar en ese nivel, de estar, porque es NBAista, independientemente sea la Gile, que es la de desarrollo, estás en el escenario grande, que estás viendo la vuelta, de cómo manda, que yo creo que mucha gente, este, es solto, estuviste con Pase Extra, en estos días, yo grabo a JP, que de nosotros, vean la entrevista a JP, vean esta vuelta también, mucha gente tiene que aprender, yo creo que, de la historia de este tipo, porque es un ejemplo a seguir, y está en las mejores, en la mejor liga, verdad, considerada, que, este, llegar allí, este, cómo fue, cuando te enteraste, qué hiciste, era, obviamente, era tu visión, desde, chamaquitos viendo NBA, a la mesa, esa loquera, si me lo digo, pues, ellos, ellos, no sé por qué, nadie, verdad, realmente nadie sabe por qué, pero el equipo de ellos, está loquializado en Saftacota, Safto, que está, justo abajo, creo que justo abajo de Canadá, son súper lejos, súper, súper, súper lejos de Florida, este, estamos ubicados en diferentes lugares, este, ellos hacen un buen trabajo en, pueblos de Miami, nos vienen a visitar, los coaches, los front office, tenemos una conexión, bastante fuerte, este, pero nada, cuando me entero, ellos me llaman, me ofrecen, obviamente, pues, les digo que sí en el momento, claro, este, estoy emocionado, sí, uno apuntó llorar, verdad, como cualquiera, entonces, lo comparto con mi familia, con mis amistades, le doy como una dos semanas, en lo que se finaliza, para, para poder irme de Toronto State, me da un break de como dos o tres meses, eso, eso lo aprovecho, que eso jamás existe, verdad, en el baloncesto, aprovecho para Recharge, y nada, llego a Saftacota, este, nos envían para allá, para un weekend, de unos tryouts del Gili, en Saftacota, igual nos hicieron para Miami, nos enviaron para Miami, por un fin de semana, hacer tryouts, pero en ambos lugares, es increíble, verdad, porque, honestamente, Saftacota es un poco difícil, tú darte cuenta de dónde está, porque, está en Saftacota, está lejos, no tienes, la facilidad de la NBA, porque no es la NBA, la Gili, ya, pero, estando allá en Miami, ese weekend, estuvo, no, estuvo fenomenal, y más que, o sea, una franquicia, que contende todos los años, una franquicia, que, que, que le gusta trabajar, y una franquicia, que tiene que ver Expostra, que fue un video coordinator, así que fue, eso te iba a decir, loco, tienes, tienes el ejemplo, tienes el ejemplo, vivo, de, de, para mí, es el mejor coach del NBA, de lograr, me imagino, ¿verdad? ¿Cuál es tu, cuál es tu visión con, con esta vuelta, ser asistente en un momento, ser dirigente? Sí, o sea, va a tardar para el dañito, pero sí, de video coordinator, asistente, y después de asistente, pues, el caso de Expostra es extraordinario, o sea, eso es, verdad, no es que sea difícil, ni imposible, pero, o sea, de ser video coordinator, a llegar, a ser el de los más jóvenes, con el ticket que le dieron, ser campeón varias veces, como que, es una película durísima, pero, pero tienes la motivación de, 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 de tener al tipo, ¿verdad? Dentro de la organización, indirecta, directamente, este, me imagino que, no sé si, si has tenido la oportunidad, pero has cruzado, este, palabras con él, o en algún momento, en un meeting, del coaching staff, has estado en esa vuelta? Yo he estado, yo he ido para mi amigo dos veces, fui en Navidad, y fui antes de, para hacer los tryouts, so, no he hablado con él, pero hemos estado en el mismo, verdad, uno tampoco quiere interrumpir, pero hemos estado en el mismo, en el mismo cuarto, en la misma oficina, este, y cada proyecto, o sea, nosotros somos bien apegados a ello, cada proyecto que nosotros hacemos, o cada scouting, o sea, ellos nos ven a nosotros, y viceversa. ¿Cuál es el, el mayor reto para ustedes, los coordinadores de video, hermano, que, que se lleve a cabo un video, y tenga éxito, verdad, el plan que están trabajando, pero, para ti, ¿cuál es el mayor reto de, de hacer ese video, y ese scouting, para dárselo al, al coach, que es lo más que te reta como tal? Yo creo que encontrar diferentes clips, de algo que, maybe no corren lo suficiente, ¿entienden? Maybe nosotros, por ejemplo, vamos a ponerle que, nosotros, struggle con el preceo, full court, y este equipo con el cual vamos a jugar, casi no precea, pero cuando lo hace, pues, pues lo hace muy bien, así encontrar esos clips, que, que maybe son difíciles de encontrar, pues, pues definitivamente eso, lo otro es, cuando estás presentándole un video al equipo, especialmente en el, en el profesional, en las ligas profesionales, tienes que tener cuidado, por los egos, o sea, no puedes poner, cinco clips corridos, de este chamaco, por la que sí fue su culpa, que abrimos por él, no puedes ponerlo, porque lo vas a perder, ¿entiendes? Así que saber, saber manejar los egos, a través del video, es súper, súper importante. Y la parte mental, ya la parte mental de esos jugadores, ¿verdad? Que no, como te dices, no, no, no lo lastimen mentalmente, porque si, como tú dices, le echa la agua, lo vas a perder, ¿entiendes? Esa parte es bien importante. Y algo, algo que te quiero preguntar, este, o sea, tú estás el pincho maquito, ¿entiendes? Y estamos hablando, por ejemplo, y hasta el BCN, viste a Ronaldo Balman, cuando le haces el approach, que Ronaldo Balman ve un chamaquito, o sea, como que el que te compren la filosofía, también tienes que saber cómo expresarte, cómo hablarle, cómo decirle, mera, flaco, o sea, esto hiciste mal, ¿cómo tú te preparas para, para reconocer que cualquier profesional, o cualquier tipo de college, pueda decirte, bueno, ¿qué me vas a decir tú? ¿Cómo tú trabajas eso mentalmente? Bueno, gracias a Dios no era yo, era Greenberg, pero, pero sí, o sea, a mí en Guaynao me tocaba el personal, o sea, está encargado de hacer los videos del personal, Corán, Kaplan, nos turniábamos, así que no definitivamente, o sea, porque, por lo que, qué sé yo, por lo que jugaba, Barea, o sea, Renaldio Barea, ya van jugando juntos toda la vida, así que, maybe él sabe del, del go-to move de Barea, más que yo, así que uno tiene que prepararse lo más posible, y ver lo más film posible, y pues, hay veces que, que eso pasa, que el tipo va a decir, no, a él le gusta ir para la izquierda, y hacer un crossover para la derecha, y terminar con un, con un hook, pero uno puede tener la evidencia, verdad, hacer, hacer el suficiente background check, del jugador, que uno puede decir, en verdad, él hace esto y esto y esto, porque hace esto y esto y esto, y tienen la data y tienen la evidencia, así que tener el, el research a mano, es súper importante. Qué duro. Y esos chamacos que quizás en un futuro, quieren llegar a ese nivel donde tú estás, que, que ellos tienen que hacer, que ellos tienen que tener en mente, obviamente tienen que estudiar el juego, pero, más allá de eso, verdad, muchachos, joven, que quizás, eh, no se les dé jugando, y quieras estar en ese nivel como tú estás, ¿qué ellos deberían hacer? Yo creo que meterse por el nivel colegial, es lo primordial, este, usualmente uno empieza, y es de gratis, es de gratis, tienes que trabajar, dieciséis, diecisiete, quince, quince, catorce horas al día, así que, pero meterse por el baloncesto colegial, y entender que vas a tener que hacer trabajos que, que no vas a querer hacer, este, antes de meterte en el baloncesto como tal, y trabajar en proyectos de baloncesto, pero, meterte en división uno, trabajar en división uno por val de años, es lo, es lo primordial, lo primero que tienes que hacer, es hacer eso, o cualquier, aunque sea aquí en Puerto Rico, o sea, meterte con algún equipo, y saber, y ver si puedes ayudar de cualquier manera posible, aunque sea gratis. Eso está bien duro, porque ahora que él lo dice, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Flor Meléndez, y Flor Meléndez, la primera vez que estuvo en la selección de Puerto Rico, él fue a Guadal, él lo dijo, yo quería entrar de cualquier manera, y él entró, y después Flor fue dirigente, ¿me entiendes? que eso que tú dices, que es la vuelta que empezó, Maike, porque empezó Waterboy en East, allá, hay que darle nada, para comer de la pechuga, gente, eso es lo que hay que hacer, sacrificar. Qué duro, Maro, Maike, algún plan que tenga, sé que te vas a oír para Estados Unidos, pero plan futuro que tenga aquí en PR, o gente sigue con Miami dando la dos manos, algún plan que tenga aquí, que la gente, que quieras decir a la gente. En verdad no sé, pero pues seguir con Miami, lo más que uno pueda, seguir trabajando duro, y pues cualquier oportunidad que sea para acá en Puerto Rico, y como yo pueda ayudar al país, futuros coaches, futuros jugadores, yo tengo, tuve un seminario en Coupeville, después de esto uno en CEPR, para diferentes jugadores de high school, que quieren saber cómo ser reclutados, que aquí no se hace un buen trabajo, explicándole a los chamacos, cómo puede ser reclutado, desde aquí, así que tengo un par de mis seminarios con eso, o cualquier manera que pueda ayudar, a la juventud, a los futuros coaches, y futuros jugadores, pues por la área. Sin sonso, rapidito, ya que mencionas eso, ¿cómo reclutamos aquí? ¿Cómo tú debes, cómo tú haces el reclutamiento perfecto, o el correcto? ¿Cómo sería así, rapidito, en un arroz blanco y bicho de la área? En mi opinión, los videos, tienes que tener tus highlight tapes, tienes que tener tus redes sociales informadas, con el equipo que te juega, tu número de jersey, tu highlight tape, tu escuela en la cual está, toda esa información tiene que estar pública en tu Twitter, tus redes tienen que estar clean, y mientras más campamentos de universidades puedan ir, a través del año, a diferentes división 1, división 2, división 3, pues mejor, y obviamente tienes que ser un duro. Sí, sí, si no, que este, para irlo, que sé que tienes 20 cosas, tres canciones que no pueden faltar, a la hora de tu, videíto coordinado, man, el juego, esto, lo otro, tres canciones que no pueden faltar en tu playlist. A mí me gusta el rap inglés viejo, mano, este, de, eh, bedrock, de Lee Wayne, Drake, Nicki Minaj, el corillo de John Money, otro de, otra de John Money, que es de Nicki Minaj, y Lee Wayne, que se llama High School. Espérate, 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 oye, está apretado ahí hoy, hey, ahí nos vamos a ir, me gusta, porque, oye, este playlist, hay variedad, hay variedad, este playlist, se lo juro, se lo juro, se lo juro, este playlist, yo lo estoy escuchando constantemente, porque cada vez que estos chamacos vienen aquí, este, y nos mencionan sus canciones, ya tenemos sobre 40 canciones metidas, este, más de 15, 15 personas ya lo han guardado, me gusta, este, por ahí una variedad increíble, y nos ponen al día nosotros, por lo menos estos chamaquitos con las tendencias musicales, hay algunas que son, duras, que yo sé que para motivarse son otros 20 pesos, pero tienen que cacharla, porque en verdad, en verdad está súper buena, este te falta uno, y mala mía. Eh, a mí me gusta mucho, no realmente una canción, él tiene un rap de álbum, un álbum de rap, si no me equivoco, Eric Thomas, que es un motivador, eh, pero él tiene un, un álbum de rap, eh, que es para eso mismo, para motivar, se llama Eric Thomas, no sé cómo se llama el álbum, pero, lo vas a encontrar una vez. voy a poner la, sí, aquí lo tengo, voy a poner la canción más, más streaming que tiene, Imposible Will de Oro, ya está, a lo que es, duro, me gusta, me gusta, aquí cambiaste el juego completamente, pensatilidad, sí, porque tenía, tenía mucho de, a Davey, tenía mucho a, ¿quién más teníamos? A Davey, oye, Davey está encendido, ¿verdad? Tengo que buscar más a Davey, porque mucha gente menciona a Davey, este, ya estamos ready, papi, este, mira, ¿cómo hay que añadirle el pan? Gracias a Mikey, ¿verdad? ¿verdad? y brindarnos ese conocimiento, y a los que están viendo este contenido, anoten gente que esto es conocimiento de gratis. que esto es un ejemplo a seguir, yo creo que, que esta historia, ojalá mucha gente la vea, porque, lo que, lo que es historica, si eres un jugador, y, eres realista, y sabes que no puedes llegar al próximo nivel, por tu talento, por, te lesionaste también, por el recurso, etcétera, etcétera, el baloncesto tiene demasiados factores, demasiadas ramas, en las cuales uno puede sobrevivir, yo creo que el ejemplo de Mikey Carrillo, es, es clutch, por estos chamanguitos, que, que también ven el juego, con otra mentalidad, que meramente no es una güirita, defendí, y me fui para casa, sino que este, la mentalidad del pana, intelectual, pues lo, lo ha llevado a los niveles más duros, así que, Mikey, papi, el sonso estudio, 247, este, miente, no se despeguen, que ahora vamos con el MVP, de la puertorra, John Vázquez, Panda, el mío, vamos por encima, más. MVP, 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 dímelo, como les dije, hoy el, hoy el, hoy la vuelta, tuvimos a Mikey Carrillo, elite, mucho intelecto, pum, pum, chamaquito, 25 años, coordinador de video, en los máximos niveles, así que, durísimo, y ahora lo que tenemos aquí, es el MVP, de la puertorra, mi MVP es del saque, me busqué Candela, con ese MVP, yo me busqué Candela, porque lo estoy mencionando, desde que salió la lista, yo dije, banda debe ser el MVP, dime razones válidas, con resumen, con estadística, como banda, el corillo mío, el corillo mío, debo servir el extra, el hoy, inscrita esa gente, oye, Candela conmigo, Candela conmigo, y el tiempo, como decía, el tiempo me dio la razón, así que, sin más preámbulos, sigo con mi refuerzo, guía, y nada más y nada, menos el MVP, de la Día Puerto Riqueña, la conferencia este, John Panda, más que, la bestia, me cago en nada, para encima, dime algo, banda, ¿qué está pasando? gracias por la oportunidad, de tenerme aquí, y confiar en mí, toda esta temporada, porque, cuando siempre me escribía, papi, no te voy a defraudar, y yo le decía, banda, sigue metiendo bolas, esto, lo otro, y en verdad, en verdad, yo siempre, es lo que siempre digo, en todos lados, el nivel mío de cura, era en la puertorriqueña, así sabes, mi nivel de cura, con esta vuelta del sonso, es otra cosa, pero en la puertorriqueña, como que, más dura todavía, y parte de, de lo que pasó este season, y lo que está pasando, hoy juega, hoy juega San Juan, y Humacao, vida o muerte, en el mario de Quijote, volví, lo repito, tienes que ir para allá, todo el corrido, vaya para allá temprano, eso va a estar empaquetado, si no puedes ir, YouTube, va a la página de YouTube, de la puertorriqueña, ahí lo va a transmitir, y va a ser un juegazo durísimo, el lunes jugó, Humacao, San Juan en Humacao, un juegazo durísimo, lo que se espera hoy es, demasiado dura, este, Cubamo y Ponce, jugaron la semana, este, el fin de semana pasado, dos juegazos duros, este, el cancha llena, yo creo que, que, quien está ganando aquí, es el fanático del básquetbol, y la liga como tal, porque, los cuatro equipos, demasiado, lo que han tirado, han sido durísimos, y el season como tal, ha sido más duro, y el nivel de cura era mía, se elevó más, con la vuelta esta del MVP, porque, siempre hablaba con Panda, Panda, no me puedes defrontar, papi, y vacilamos, y Mano Panda, este, si son durísimos, si son durísimos, este, este año, algo que pasó, extraordinariamente, que no había pasado hace mucho, en los últimos cuatro años, que Carolina nunca, había llegado al tope, de la sesión este, de la sesión este como tal, este, háblame, el desempeño del equipo como tal, este año, realmente, como tú dijiste, siempre nos quedamos cortos, quedamos segundos, el año pasado quedamos terceros, y nunca damos ese push, para, para liderar nuestra sesión, que, por mucho, se considera que es la sesión más dura, la de este, que hay muchos talentos, muchos equipos top, y, en verdad, fue un reto, este, como equipo, antes de que empezara la temporada, nosotros decíamos como que, sabíamos que iba a ser, un año tedioso, porque, perdimos a Omar de Jesús, que era nuestro, que era el tipo, todo el mundo decía que era el tipo, exacto, que para los ojos de todo el mundo, era uno de los mejores anotadores de la liga, que eso no se le quita, quedó, yo creo que fue, una vez quedó líder de punto, también, ¿me entiendes? que era una pieza, que cualquiera Carolina se cayó, no, esa era la conversación de mucha gente, como que, ah, Carolina no se va a meter, incluso, este, gente que también hace contenido de La Portora, que está metida, full, 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 desde el, que empezó, ¿verdad? hace cuatro años, este, no tenían ni incluso a Carolina, en los primeros, qué sé yo, siete, seis equipos, en el baile, al principio, no tenían ni pa' playoff, ni pa' playoff, sinceramente, eso fue gasolina también pa' ustedes, ¿sabes cuántos videos a mí me enviaban? era esta gente que hacía esto, y yo, siendo bucha, tranquilo, en verdad, preparándonos, preparándonos, todo eso nos ayudó, porque al principio, el equipo, empezamos con ciertos, ciertos chamacos, y, bueno, somos cinco veteranos, todos los demás son rookies, ninguno ha jugado, ninguno ha tenido experiencia, y, y, pues, vamos a practicar, y dijimos, papi, es nosotros, o sea, no hay más nada, es nosotros, y nosotros, y, enseñarle a los nenes, y, íbamos por encima, y nos unimos, esa, esa dinámica de que, no creyeran en nosotros, creó esa química, como que, papi, la gente no cree en nosotros, yo voy a ti, dale, papi, tú eres el candado, por ejemplo, dale, tú eres el más que defiende, o sea, nadie te puede guardiar, tú vas a llegar, y empezamos con esa dinámica, y nos las creímos, exacto, papi, nos las creímos, cuando había adversidad, que siempre hay adversidad, ahí es que, sabes, tú sabes con quién puedes contar, en los momentos malos, ¿me entiendes? En la vida es así, uno tiene momentos malos, y tú no puedes contar con todo el mundo, pues, en el juego, pues, yo podía contar con ellos, ¿me entiendes? Yo decía como que, ya, entre el juego está cerrado, y yo los veía, papi, y yo estábamos todos en la misma, ¿me entiendes? Como que, no, vamos a ganar, o sea, sea lo que sea, vamos a buscar la manera, vamos a ganar, y ahí creamos esa, creo que este año, en cuestión de química, fue el mejor que hemos tenido, sinceramente. Qué duro. Y hablando de eso mismo, ¿verdad? Hablas que tienes unos jugadores nuevos en el equipo, ¿verdad? Ustedes, varios veteranos, pero, ¿en qué juego, o en qué momento de la season, ustedes como veteranos, vieron a los chamacitos salir y decir, estos están puestos para el problema? Espera, este, el primer juego, que fue contra las piedras, yo, yo no pude estar presente, pues, estaba en unos compromisos 3x3, y me pude estar presente, y ese juego, con las piedras, fue el equipo que nos eliminó, en el playoff, este, ellos sacaron ese juego, los chamaquitos, por decirlo así. El primero del season. El primero del season, sacaron ese juego, eso sí, la piedra tenía otro coaching, otro, pero que ahí yo vi como que, espérate, entonces aquí ya hay. El primer juego, los chamaquitos nuevos, que el nerviosismo, la ansiedad, se supone que uno no produzca. Como tres de ellos, nunca habían jugado en la Liga, y fueron cuatro, ¿me entiende? Y los nervios le jugaron a favor, lo supieron hacer, y yo, ahí fue que dije, tenemos algo chévere aquí, ¿me entiende? Como que se puede hacer algo, y ya desde ahí, yo estaba ya motivado, al nivel de que yo llegué, y yo no llegué como que, ay, yo soy yonda, yo voy a hacer cuadros, no, yo llegué y, o sea, tuve mi proceso, vine del banco, o sea, yo les aplaudí a ellos, eventualmente, pues se organizó todo, pero que yo les respeté, yo les di su mente. ¿Qué ellos vieron eso? Como que, estaba bien tranquilo, yo llegué, pero yo no, o sea, yo no les voy a quitar nada a ustedes, o sea, yo confío en lo que ustedes están haciendo, yo voy a venir del banco, yo voy a hacer mi trabajo en el banco entonces, y fue algo así, como que, poco a poco, yo pienso que, que todos aprendimos mucho, de cada uno, esta temporada. Que no, y también tiene la Víctor, que, que, que parte de un dirigente, eso que es, es un tipo bien motivador, o sea, yo conocí a Víctor por primera vez, en esta vuelta de, ¿verdad? de la Puerto Rorteño, y tú hablas con él, y, y es una pompeada, él está en heighto el tiempo, y tú hablas con él, y, en 20 minutos que tú hablas con él, tú aprendes 500 cosas, del juego, y de, ¿verdad? de la filosofía de los jugadores, que yo creo que también, esa pieza de Víctor ahí, con ustedes. Yo sé lo que es, estoy acostado durmiendo, y me miro así, y son las 3 de la mañana, y veo, tres videos de Víctor, diciendo, a ver, si hubiera hecho esto así, si lo hubiéramos hecho, y yo, coño, ahora Víctor le cansa, papi, ese hombre no duerme, él está todo el tiempo, ¿sabes? aprendiendo, porque mientras uno duerme, el hombre está todo el tiempo ahí, recibiendo información, ¿me entiendes? y como que, esa filosofía de trabajar así duro, mientras los demás están durmiendo, eso como que me la ha implantado él, ¿me entiendes? como que, yo siempre fui quizá, un chamaco con talento, pero que no tenía la estructura, no tenía el, como que, el norte, de, ¿verdad? no tuve una persona, una figura que me diera, pan, y esa persona, la vi ahí con Víctor, chocábamos con él, hecho papi, chocábamos, al principio, hecho Víctor, una vez me acuerdo, un foco de un que votó, járate, de que, vete y no venga, ¿un foco de Portorra? sí, de Portorra, el primer año que él llegó, ¿cuánto tiempo tú llevas en Portorra? desde que empezó, sí, los cuatro años, te cuentes cinco años, sí, y Víctor llegó ya para el segundo, tercer año mío, ok, y él venía implantando la filosofía, que yo no entendía, ¿me entiendes? y chocábamos, era el primer coach que me decía en la cara, como que, no, y no voy a jugar, ¿cómo que no voy a jugar? vete, y él, él tomó esa postura conmigo, porque se dio cuenta que, como que, si no era así, yo me podía perder, me podía perderme, porque necesitaba mano fuerte, ¿me entiendes? de esa manera, y pan, y poco a poco, yo como que, yo quería jugar más que nada, ¿me entiendes? yo no iba a poner mi orgullo, ni mi ego, por encima de lo que yo amo, que es el balonceto. claro, y yo, ¿qué es lo que él quiere? pan, y para escucharlo, y para escucharlo, papi, te lo juro que, yo no hablé, con una persona, tanto, como con él, así, hasta, y era que, así mismo como tú dices, me daba tantas cosas que, y siempre me los ponía con ejemplos, ah, este, si pasa esto, ¿por qué tú crees? y me ponía así a pensar, el maquineo, y él sabía la respuesta, pero él quería que yo pensara, como que pan, y ahí eso me ayuda, como que poco a poco el lío, como que este chamaco, tiene talentito, pero yo le tengo que ayudar a desarrollar su enfoque, su mentalidad, otra vuelta, otra vuelta, y eso fue lo que le aportó a mí, y gracias a eso, papi, explotamos, se me abrieron un chorre puertas, porque a mí no me querían, ¿de verdad banda? ¿por qué? Porque yo tenía problemas de actitud, porque, un chorre de cosas te puedo decir, y, las personas que conocieron, ese yonda, esos tiempos antes, me conocen ahora, y no me reconocen, como que, ¿entonces tú ya estás, con Carmen Sol? En Carmen Sol, ¿me entiendes? ¿Dónde está el corillo Juan? ¿Me entiendes? De Carmen Sol, ya desde ahí a tu hija, 13 corillos, ¿eh? ¿Me entiendes? Era así mismo. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba con tu hija? Ese año, éramos Jeremia Bosto, Néstale y Álvarez, estaba Luis Otero, estaba, este, ¿sí? ¿Ustedes repetieron el bacalaú? Sí, nosotros no fue bien, no ganamos en McDonald's, pero ese año, ese año lo ganó la luz, con plomer. Ok. Ese año, salió un video y todo, y se volvió viral después de eso, y el chamaco después de ahí, yo pienso que ese, ese juego, de plomer, que fue contra nosotros, para pasear que fue a la Final Four, fue que lo, lo hizo a él. ¿Qué? Dio la confianza. Sí, porque era, era un equipo que nunca nos había ganado. Ya. Y nos íbamos a pegar todo el tiempo, todo el tiempo. Y vino, él salió en una entrevista, y yo, no, ahora no está con Carmen Sol, como que, un juego que yo quiero, que nunca le hemos ganado, bla, bla, y, este, uno de los compañeros de nosotros, le respondió el video. Ok. Ah, y salía, y salía yo, y era mi agosto, y le dije, pacho, estamos todos ahí, no, que si nosotros no nos vencieron, ha hecho una película. Una película, qué dura. Ah, piploma, él nos cogió. Me metió bolas. Pacho, él desde ahí, él fue otro tipo. Viste la confianza, pajo. Otro tipo. O sea, él tenía un, por decirlo así, un Golia. Nunca le ganó a esa gente, nunca le ganó a esa gente. Y a la hora de la verdad, o sea, en su adversidad, en el momento de su adversidad, pum, se creció. Eche, mira la hora de la selección y todo. Se leció, sí, sí. ¿Entiendes? Que hay momentos en la vida que si tú no estás ready, preparado, ese que tú no sabes si esa es tu oportunidad de crecer. Sí, cuando te toca la oportunidad y no estás ready, te quedate. Bueno, ahora mismo si, sabrá Dios si ese juego no hubiera sido así, que se quedaba bloqueado quizás. Sí, sí, y no estuviese el nivel. Pero ese juego, pues, tienes que ir a ti siempre. Ese chamo, como que yo lo admiro. ¿Con ti qué pasó eso? Yo lo admiro porque es un tipo que yo lo vi, que es como yo, que vino de abajo, ¿me entiendes? Que nadie, de la luz, ese colegio, esto, los otros. A ver, a ver, a ver. Tirador de nuestra selección, qué duro, ¿verdad? Oye, temporada de MVP, ¿a qué tú le atribuyes, verdad, esta temporada? ¿Cuál tú piensas que fue la clave que quizás hiciste en el off-season mentalmente? ¿En qué trabajaste para que tuvieras este resultado, ¿verdad? De ser seleccionado como el jugador más valioso. Yo pienso que fueron tres cosas claves que antes no hacía. La primera, yo pegué en la disciplina de 3x3 y ese juego es más rápido, más físico, más explosivo y como que ese juego me ayudó obviamente al nivel mucho más alto, compiter con tipos, ¿me entiendes? Con muchos recursos ofensivos, con recursos defensivos, como que en el 3x3 tienes que tenerlo todo y pues pasé esa experiencia. Obviamente, este, el enfoque que yo tuve esta temporada fue, yo creo que en mi vida nunca me había enfocado tanto como esta temporada. o sea, yo me preparaba desde antes, o sea, yo no llegaba al juego y me preparaba el juego. Yo veía, supone que iba contra xo y equipo y ellos estaban viendo los juegos de ellos, cuando los veía. Hacía mi trabajo, tiraba, se iba a tirar, me daba mis terapias, como que cosas que la gente te dice, como que, si haces esto, y uno como que, yo juego mañana, es para mañana el juego. ir al gimnasio, con una terapia, yo la coge, pues no, para hacer esas cositas pequeñas, pan, poquito a poco y para crear hábitos positivos. Que si mañana juego a las 8, pues, espera, me voy a dormir, por lo menos, no me voy a acostar a las 3 de la mañana. Esas cositas que uno las ve, para mí venía, me acostaba temprano, descansaba, me levantaba temprano, desayunaba, me voy a ver si tenía que ir a tirar, iba y tiraba, como que creía esas rutinas positivas que no tenía antes. Antes yo era, vamos a jugar y a veces, yo llevo a las 7 y media de juego. Sin comer y todo, me iba así, jugaba así. Y después yo como que, si yo juego bien y tengo, o sea, un buen desempeño haciendo las cosas mal, porque la realidad, o sea, la vida que llevaba no iba a la par de un atleta. Y ahí fue que vino lo que les dije, que pego a enfocarme, pan, y pego a hacer pan, espérate, yo no me quiero romper, yo quiero durar, yo estoy ya, entiendes, tengo 26, no es como que soy un viejo, pero tampoco soy un chamaquito, y yo quiero prolongar mis años de jugar, y pego a todas las cosas más en serio. Y una persona que me ha ido bien brutal con el físico es Gabo, el Daleti Science, Charo va a Gabo. Sí, sí, siempre tengo que estar con pan, los stories y eso. Y es el que va a ver, ahora mismo, o sea, desde que me puse de serio para la vuelta, ese hombre estaba ahí conmigo, me dice, vamos a trabajar esto, porque ahora mismo estamos trabajando ciertas cosas, que es para evolucionar mi juego, para los 3x3, ¿me entiendes? Que es más físico, que es más agotador. Tienes que tener más agilidad, movimientos laterales más explosivos, ¿me entiendes? Y estamos en esa vuelta con él, en ese proceso, él me hizo una evaluación, como que, y cuestión de esta temporada fue eso, mantener mi enfoque, crear hábitos positivos, y no desenfoque en mi físico, seguir trabajando en mi físico. Y el resultado fue al ambiente. Detalles, detalles que pasan, porque es como nosotros decimos, hermano, en la puertorra, hay talento demasiado, y era como yo le decía a los muchachos, pudiéramos mencionar a 15 MVP, a 15 tipos, de diferentes equipos, que habían metido 20, 15, 12, 14, todas las noches, 10 rebotes, llevando a los equipos a sus niveles, pero yo creo que ese trabajo extra, ese detallito, te jugó a favor, y fuiste el MVP. Ahora vamos a hablar del season como tal. La película de todo el mundo era, ver a Carolina, contra San Juan, en esos ocho, que eso era la película de todo el mundo, obviamente el básquetbol es el básquetbol, si no es tu noche, no es tu noche, ¿qué pasó ahí con Las Piedras? Las Piedras, yo pienso que, sin quitarle mérito al staff, sin quitarle mérito al equipo, que ellos se ganaron esa serie, pero eso que fue más, que perdimos el propósito de lo que queríamos hacer. Ya. ¿Me entiendes? Como que, desde que quedamos primero, cosas así, yo pienso que como que, esa hambre que teníamos, de que de antres somos nosotros nada más, de antres, nadie cree en nosotros, de momento cambió, y somos los número uno. Carola está duro. Ya. Carola esto, y yo siento que entramos en un área de como que confort. Conforzón. Como que, ah, pan, ya todo el mundo cree en nosotros otra vez. Y yo pienso que, quizás no lo demostramos tanto, pero, o sea, el ser humano es así. Sí, sí. No es mal. O sea, al principio no querían en nosotros, videos, esto, lo otro. Llegamos. Espérate, estamos que no creen en nosotros, vamos a ponernos para ellos. Hicimos lo que teníamos que hacer, estábamos donde teníamos que estar, y fue como que, pum, no. Sí, ya lo logramos. Ajá, no, era como que, perdimos el enfoque de que, oh, espérate, está bien, terminamos primero duro, pan, ahora vamos para la serie, pan, dale, ya está. Ahora nos toca otra vez las piedras, ¿me entienden? Pues no lo vimos así, lo vimos como que ya estábamos pensando más allá. Sí, sí, sí. Cuando realmente teníamos que pasar un proceso primero, o sea, tú no podías brincar nunca, paso, en la vida, en nada, tienes que seguir tu proceso, pero suponer, brincaste ese proceso, y llegaste aquí, y te sucedió una situación, que tú la pudiste haber aprendido, si pasabas el proceso, pero como no lo pasaste, ahí arriba te caíste, y te cogías sorpresas, y vas a caer el azotado, ¿me entiendes? Ahora, si sigue el proceso, pan, espérate, me pasó esto, me pasó esto, y llegaste, pero llegaste a sacrificio, no por, por, porque te saltaste el paso, ¿me entiendes? Sí, qué duro. Pues yo pienso que eso fue lo que nos pasó, como que perdimos el juego, que estábamos pensando en oponerle, cojamos. ¿Cuándo primero tienes que ganar la, pensando en San Juan? a otro equipo. Cuando, sabes, pan, que ganarle a esta gente, yo pienso que fue eso. Y esa conversación con Víctor, en ese último juego, ¿cómo fue ese camerino? No, fue, en verdad, como que, Víctor no, no, no fue negativo hacia nosotros, él fue más como que, inclusive, le digo, ¿cómo ustedes se sienten? Ya. Él quería saber, ¿me entiendes? Como que, ¿qué ustedes creen? Como que él no fue, ah, sí, por culpa tuya, ¿qué es cierto? Esa no es su filosofía, él no es así. Él más, como que él quería asegurarse de que, de que cada uno entendiera lo que hizo Omar. Claro. Pero que a la vez, con la mentalidad de, de que, próximo año, el Splay, como que, hice esto Omar, pues, ¿cómo yo voy a hacer para no repetir lo mismo? Ya está. ¿Me entiendes? Pues, él se fue a hacer flow así. Sí, sí, porque la expectativa ahora de ustedes, para si son próximos, tú, o sea, los primeros dos. son altas porque, son altas, creo, vamos a tener unas adquisiciones nuevas, que, que si este año no contaban con nosotros por el papel, cuando vean el papel, pues, va a ser distinto. Qué duro. ¿Qué se llevaron como equipo de esta season? Obviamente, pues, es un equipo que, que lo veíamos en esa serie, posible serie contra San Juan, tú mismo lo dices, ¿verdad? Que quizás, se conformaron, no se conformaron, sino que se, entraron en la zona de confort, pero, ¿qué ustedes como grupo se llevan? Los novatos, o sea, es que, hablaste con los muchachos, con los jugadores, que esta fue su primera season, ya de cara, ¿verdad? A una próxima temporada, el año que viene. Yo pienso que, lo más importante que nos llevamos, esta temporada, es que, hubo muchos chomacos nuevos, pero, nos unimos, como familia, como que, la química que se creó, o sea, todavía, se acabó la temporada, no, todos nos vemos. Duro importante. Ahora mismo, el viernes, cuando yo vaya, yo tengo que ir a buscar, lo de, lo de, el MVP que va a ser en Sponsor. Ajá, lo tengo que buscar, mira, vamos para allá, vamos todos para allá, que es cierto, ¿me entiendes? Qué duro. Que esa, que esa química se creó, y, y el hambre de que, de que, esa hambre que teníamos al principio, ajá, quizás fue de una mala manera, ajá, que nos eliminamos, pero les volvió, ¿me entiendes? Sí, tanto que, ellos quieren romper el gimnasio, ahora mismo. Qué duro. Si quieren pegarle a entrenar desde allá, quieren verse las caras, desde allá, y todo eso es, sabes, es durísimo, es positivo, porque, unos chamacos que llegaron nuevos, o sea, verlos así de pompeados, ¿me entiendes? Y, ya, ya yo tengo tipos que ya han guerrillado conmigo, desde el primer año, lo que es Luis Veló, Yerni Ayala, Alen Amador, muchos de ellos llevan dos, tres, cuatro años conmigo, ¿me entiendes? El capitán de nosotros, que, que yo sé que, esa, esa, esa cohesión de veteranos con jóvenes, porque, nosotros somos veteranos, pero, jóvenes, es claro, exacto, lo que tiene son 25, yo, te le quedo a vasque, por ahí para bajar con él, Alen lo que tiene son 26, y los únicos veteranos, veteranos, es Yerni Welly, y Welly, pero el equipo de Carola se queda, siempre, por un par de años, si Dios no lo permite, no sube a los chamaquitos, porque, este, genial, Rivera, hincho, hincho, el chamaquito tiene una proyección, y el, de 13, ¿verdad? Es fuertecito él, sí, tiene una proyección, que, que, si el chamaco se pone para él, puede llegar al próximo nivel, puede, este año, él podía llegar, oye, estaba promediendo doble, doble, todas las noches, y contigo que estábamos nosotros, vas a ver que él tuvo una lesión, con Tobío, quizás eso fue lo que le, fue el chamaco, sí, sí, caballo, hacía el trabajo, a mí en verdad, me encanta su juego, como él es ella, tu, tu visión, en el, en el cuento de la puertorra, este, oye, el 3x3 te va súper bien, has viajado, como loco, este, las proyecciones que, que tienen para este año, son durísimas, tú, tú te vas a caer mal, en esa vuelta del 3x3, o tú piensas que el BCN está en los planes, acto, esa, esa pregunta me la han hecho muchas veces, pero, realmente, yo, yo soy una persona, que yo siempre me, evalúo todo, y miro los pros y los contras, yo no, yo aprendí a no tomar decisiones a la ligera, sí, como que, yo sé que quizás, eventualmente, puede ser que, se me presenten oportunidades, en superior, este, el año pasado yo practiqué con dos equipos, eh, pero, mi enfoque más está en, realmente ahora mismo, en 3x3, duro, todo va a ser bien sincero, duro, como que, yo llevo jugando 5x5, alrededor de, yo empecé a los 14, llevo como 12 años, ya, y lo que yo lo he logrado, en 3x3, en nada, en nada, es mucho más que lo que yo he logrado, en 5x5, y es como que, cuando tú lo ves así, es como que, diantres, 12 años, con cuánto, con un par de meses, porque son 14 meses, yo cumplo un año que estoy en esto del 3x3 el mismo día que yo cumplo el año el 9 de abril ya está pues me acuerdo que ese fue mi primer juego de 3x3 un 9 de abril ya está y desde ahí como que la vuelta ha sido distinta o sea mi juego ha evolucionado ¿me entiendes? que duro mi preparación física ha sido diferente como que me ayudó a madurar más porque ahí son más cantazos ¿me entiendes? y ahí en lo que tú te das un cantazo te pones a perder el árbitro te metieron 3 puntos 4 puntos y cuando vienes a ver con eso es de 1 en 1 y 2 en 2 estaba bajo 4 posiciones y entonces ahí no hay coach y no hay nada y tus compañeros se molestan entonces tienes que estar focus que duro porque ahora mismo mi enfoque es ese dar todo lo que yo tenga y yo sé que eventualmente si alguien me va a terminar ofreciendo en superior va a ser algo bueno porque yo sé que voy a tener buen desempeño 3x3 yo me estoy preparando para eso ¿me entiendes? cuando usted llamó está ready como yo me estoy preparando me han surgido como que me han mencionado para el Salvador para el Salvador para el Nicaragua para el Nicaragua para el Nicaragua como que puedo sí pero yo pienso que todavía no ¿me entiendes? voy a dedicarme un fútbol de 3x3 antes de reconocer y saber sí porque ahora mismo sí yo sé que bueno para resumir yo sé que está bien pero ¿qué yo necesito ahora mismo? ¿qué es lo que yo necesito? pues yo necesito jugar jugar que me vean obviamente generar dinero porque yo tengo mi familia tengo mis hijas ellas tienen que comer primordialmente eso es lo que yo tengo siempre ahí no es como que yo soy una persona ah los chamos no no es que yo tengo mi familia yo tengo una familia que mantenga si si las vi las vi en los juegos y es así tú me ves todo el tiempo yo siempre voy a buscar la mejor oportunidad que yo tenga para yo estar bien y que los míos estén bien definitivo y es un sacrificio pero siempre se puede duro no importa siempre se puede que duro mira este obviamente sabemos las rivalidades de ustedes con San Juan histórica con Macau histórica también obviamente todos queremos ver esa ese Royal Rumble en el basquetbol hablando así el que sabe sabe ahora mismo hoy juega San Juan contra Macau juega vida o muerte ahora mismo tú estás fuera de estás de fanático puedes hablarlo sin sonso este quién gana hoy panda tú que jugaste contra los dos equipos tú que le ganaste a los dos equipos le metiste un bol servir a la San Juan de película como Macau también metiste bola este como ves como has visto esta serie ¿quién gana hoy? ya entre es un jueguito porque aguardate que es en way now ahí se mete bola ahí se mete la pelota y que no es cancha local para ninguno de los dos ya pero yo yo siempre apoyo a los míos ¿me entiendes? y Cris Pérez y Pedro son mis compañeros de 3x3 ya está ¿me entiendes? que siempre hubo esa riña deportiva en puertorriqueña pero esos son mis hermanos que a la hora de irnos a guerrilla en el mundo donde sea que vayamos a ir ellos son los que van a estar ahí ¿me entiendes? quizás cuestión de franquicia pues son mis de los enemigos ajá pero cuando estoy de fanáticos voy a ellos ya está ¿piensas que San Juan hoy da el palo? no el palo pero les va a dar ya está les va a dar les va a dar les va a dar un palo no va a ser pero les va a dar y yo voy a estar ahí sí voy a ir voy a ir voy a ir oí algo más a irlo San Juan gana hoy San Juan gana hoy sí yo creo que Humacao tenía ese juego en su casa con sus fanaticadas y no se relajía pues San Juan demostró carácter sacando ese juego con cancha llena mi vuelta es esta si San Juan jugaba en el Clemente Humacao ganaba hoy exacto porque iban a ser locales full 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 locales como dice Panda hoy nadie es local independientemente ¿verdad? en el papel San Juan es el local hoy nadie es local con lo que hizo este San Juan en Humacao con la fanaticada más difícil de la puertorriqueña que hemos tenido aquí a más de 12 15 jugadores la cancha explota y todos mencionan a Humacao como la cancha más difícil San Juan lo hizo yo pienso que hoy San Juan debe debe dar ese palo y meterse a la final así que vamos a esperar a todo el mundo recuerda a las 8 de la noche el Quijote Morales el panda va a estar por ahí si quieren pedirle la foto toman el autógrafo de la puertorra el sonso va para allá estoy tratando de convencer a Villa y me lo llevo para allá este mano la puertorra se lo juro está súper dura está súper bueno gente a todo el mundo le gusta el BCN el NBA esto lo otro pero la puertorra es una liga que no es porque yo me metí este año estoy full full está bien dura está buena el nivel está bueno la calidad de los jugadores está dura este ver a los chamacos que es lo que siempre mencionamos haciendo el sacrificio y ver el bike y como ellos tienen la visión ¿verdad? de la liga o lo que representa para ellos es demasiado dura así que mi gente sigan apoyando el 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 basquetbol de aquí de la puertorra y antes de irnos banda el MVP tres canciones que no pueden faltar en True Playlist para matar la liga sigan buscando el Playlist un Playlist sin sonso en Spotify que sigue subiendo como la espuma medio millón de copias holy cow tres canciones rapiditas para irnos Midas Midas Progreso las dos son de Eladio espérate espérate uy Eladio está pegado en este Playlist Eladio me debe me debe tiramos una llamadita tiramos una llamadita vamos a cobrarle ahí procesos Eladio y Davey yo los tengo apuntos por ahí y Maitao el bracero me encanta Maitao me gustan me identifico con ella de eso es que se trata el el Playlist de tú buscarlo usalo para el 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 antes de meter bolita para el corrido este para el gimnasio perdido ganaste para el descargar el carro zumbase Playlist está bien está bien variado tenemos de todo este así que miente los quiero no se dejen llegamos a los dos mil suscriptores agradecido por vida con eso se sienten como dos millones como le digo este hemos pensado miente este es el sonso pan de MVP este viernes en Ponce en el primer juego a la final pum ahí va a salir el trofo de MVP bien merecido igual también a Boliche de Yauco que fue el MVP del Corío del Oeste un season demasiado de duro un point gal deluxe demasiado de duro que es un buen trabajo con los cafeteros de Yauco este mi gente los quiero no se dejen no me dejen en Villa PR en todas las plataformas y open encima yeah no se dejen